Mami ¿Quién eres tú? Contesta ¿Quién eres mi tío? ¿Quién eres mi tío? En el nombre de Jesús Te reprendo Te voy a subir La quieta son que te vas a quedar privado En el nombre de Jesús Mami 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 No toques El nombre de Jesús te reprendo Yo no te tengo miedo Tú crees que yo te tengo miedo En el nombre de Jesús Tú no tienes poder y autoridad Ven Ven que te voy a dejar privado Pa' atrás Te pasas de las rayas aquí Y te doy tu raquetazo Pa' atrás He dicho Pa' atrás te he dicho Pa' atrás Sao 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 Corrijado Cuidado Electriz haw Apare